Esto es lo que les decía, ¿no? Esto es una bibliografía, perdón, ya está, en 2007, y esto es la maduración, ¿no? De las células de la sangre. No está todo el linaje, digamos, del glóbulo rojo, pero todo viene de la médula ósea y acá se divide, ¿no? Para acá los linfocitos, para acá los linfocitos y glóbulos rojos, y las plaquetas también, ¿no? A raíz del mediacariocito. Entonces, todos tienen un origen común. Y los tipos de hemogramas son seis y dependen de que si son manuales o automatizados. El tipo 1 antiguamente era solo hemoglobina, mostocritos, recuento de glóbulos rojos, recuento de linfocitos y el diferencial. Y me acuerdo que los índices eritrocitarios se sacaban con división, ¿no? Divididas, creo que el hematocrito, entre el número de glóbulos rojos y se sacaban con dos índices. El tipo 2 incluía plaquetas ya. El tipo 3 incluía esto, pero de una manera semiautomática. El tipo 4 ya es con medios electrónicos e incluían el índice de anisocitosis, ¿no? Esto está en inglés, y el frutillo es sangre. El tipo 5, aparte, incluye los índices plaquetarios. Más o menos esto es el similar, ¿no? Al índice de anisocitosis en plaquetas. Y este es el volumen plaquetario medio, ¿no? Que es un similar al volumen corpuscular medio. Las plaquetas también pueden ser grandes, normales, dependiendo de la patología. Y el tipo 6 es el que incluye, es el que tienen todos los hemogramas automatizados, o sea, los que salen de una máquina nada más, no involucran nada, nada manual. Y acá incluyen el recuento, perdón, de reticulocitos, los índices reticulocitarios, la concentración de hemoglobinas reticulocitos, y las plaquetas reticuladas. ¿Qué son las plaquetas reticuladas? Son las plaquetas inmaduras. Acá es de la misma bibliografía para que vean todos los parámetros que tiene este hemograma automatizado, y no solamente lo que conocemos nosotros, que es esto, primera parte, después esto, y ahí se saltan a las plaquetas, ¿no? Punto. No es lo único que nos informan en el Hospital Loaiza por, diría yo, 30 años o más, ¿no? Y eso que ya se tiene en máquinas automatizadas. En la información, esto ayuda bastante para diferenciar las anemias microcíticas, ¿no? Porque las únicas no son, o las únicas microcitosis no es solo por ferropenia, ¿no? A ver ya para participar. ¿Qué otra patología, aparte de la ferropenia, produce microcitosis? Entonces, aranza, ¿sabes qué otro tipo de patología produce microcitosis además de ferropenia? Buenas noches, doctor. Bueno, ¿por talasemias? Claro, claro. Talasemias también producen microcitosis, ¿no? La diferencia con la ferropenia es que en la talasemia los glóbulos rojos son hipocrómicos, diríamos así. No hay una alteración en el hierro dentro del glóbulo rojo, por lo tanto, el color es uniforme, ¿no? Y eso es lo que... Y el tamaño también. Entonces eso es lo que ayuda a diferenciar la ferropenia en el contexto de que tengas un volumen corpuscular medio-bajo, ¿no? Muy bien. También esto sí lo conocen, ¿no? Los glucositos y los diferenciales, ¿no? Y los parámetros plaquetarios no solo indican, como les decía, el recuento de plaquetas. No, sino también el volumen plaquetario medio, el ancho de obstrucción de plaquetas, como les digo, es similar al ancho de distribución de litrocitos, el fructis de sangre periférica, que, ojo, no solamente nos debe o nos da anormalidades en la morfología de glóbulos rojos, ¿no? El tamaño, el color, sino también anormalidades en la morfología de los glucositos. A ver, otra pregunta. ¿Qué anormalidad clásica en los glucositos pueden ser informados en el fructis de sangre periférica? A ver, bajamos. Silvia. ¿Alguna anormalidad en los glucositos que nos puedan informar en un fructis de sangre periférica? Sí que lo deben haber visto en algún fructis, ¿no? Yo no recuerdo bien el término, pues, cuando hay aumento de los núcleos a nivel de los glucositos. Claro, ¿no? Una polisegmentación, ¿no? Del núcleo en los neutrófilos, ¿no? El clásico llamado polisegmentación de neutrófilos. Yo sí ya que respondiste semi-correctamente, ¿qué sugiere una polisegmentación de neutrófilos? ¿Qué patología nos sugiere? A ver, Reina. Bueno, tenemos el déficit de B12. Efectivamente, ¿no? Una deficiencia de B12. Muy bien. ¿Y qué anormalidad en la morfología de plaquetas? Ya María Liza que quería responder. ¿O nos pueden informar en el fructis de sangre? Doctor Buenos Aires, a veces se evidencia trombocitosis reactiva. No, pero eso también nos pueden dar, no lo dice el cuento, ¿no? Ah, macroplaquetas. Estamos hablando de morfología. Claro, macroplaquetas. Efectivamente, ¿no? Entonces, toda esa información tiene importancia. Y esas macroplaquetas ya adelantándome, o te lo pregunto para adelantar un poco, o para hacer, digamos, unidad con lo que estamos hablando, ¿con qué tendría relación de estos parámetros que estamos hablando? Macro, ¿con qué tendría que ver? Bueno, volumen medio. Claro, ¿no? Con el tamaño, ¿no? Igual que el volumen corpuscular medio, ¿no? Que nos indica el tamaño. De los glóbulos rojos, efectivamente. Entonces, si encontramos macroplaquetas en un fructis, o nos informan, macroplaquetas en un fructis, es muy probable que el volumen medio plaquetario esté elevado. Y viceversa, ¿no? Si es que no tenemos un fructis, pero encontramos o nos informan un volumen plaquetario medio elevado, nos sugeriría o nos indicaría, si es que no tenemos un fructis en ese momento, que muy probablemente el paciente tiene macroplaquetas. Y también, para adelantarnos entonces, ¿qué nos indicarían, qué nos sugieren contra macroplaquetas en sangre periférica? Guillermo quiere responder. Bueno, sugeriría que hay un proceso de destrucción de las plaquetas, y podría ir con PTI, por ejemplo. Claro, ¿no? Las macroplaquetas son, efectivamente, ¿no? Plaquetas grandes, que todavía no se han terminado de segmentar, ¿no? De madurar, efectivamente. Entonces, sugeriría que la médula está produciendo rápidamente plaquetas en el contexto de una pérdida rápida de plaquetas, ¿no? La clásica patología que observamos de eso es una púrpura trombocitopénica, inmune, perdón, un PTI, o cualquier púrpura trombocitopénica, ¿no? También en el PTT podríamos observar eso. Muy bien. Ok, avanzamos. Y estos son los parámetros adicionales, ¿no? El recuento de reticulocitos, total, porcentual, es el que usamos, el hemoglobina en reticulocitos, y las plaquetas reticuladas o inmaduras. Gracias.